Miro tu rostro y busco el recuerdo Con la esperanza que me veas allí Quiero tomarte de la mano Y verte de nuevo sonreír Y cuando veo tus ojos así Distantes y perdidos frente a mí Mi promesa sigue firme Cuando yo me enamoré de ti Mi recuerdo volvió a ti Seguiremos juntos hasta el fin Mi recuerdo volvió a ti Mi recuerdo volvió a ti